Para nosotros en el Frente Amplio es fundamental garantizar que la educación pública sea de calidad y pueda ser accesible a todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Eso no significa negar totalmente la posibilidad de la participación del sector privado en el sector educativo. Sin embargo, tiene que haber un mínimo de regulación estatal para evitar las estafas, que hay que decirlo con su nombre, se han producido en los últimos años. ¿Qué piensas tú respecto a la reforma institucional? Nuestro compromiso como Frente Amplio de respetando la autonomía de poderes y convocar a un acuerdo político en diversos sentidos, con las fuerzas políticas, con las cuales nos tocará concertar en un eventual gobierno nuestro, pero también con los poderes y sectores del Estado que tienen que ver con esta materia. Es inadmisible que estemos pagando el balón más caro del Perú y de América Latina. Y entonces es fundamental que este gasoducto se dé, que se termine de construir, que se complemente con un poliducto, con un polo petroquímico en la costa sur, que genere desarrollo industrial, industria del etano, del metano. Pero el problema es que tal como están nuestras normas y estos contratos, si a la empresa estatal china que tiene la concesión del lote 58 le da la gana de llevarse ese gas a otro lado, estamos fritos. Por eso nosotros planteamos la necesidad de renegociar esos contratos para que el Estado pueda decidir en función del interés de los peruanos dónde tiene que ir ese gas. Y yo creo que ese gas tiene que ir para el gasoducto, para alimentar el gasoducto, permitir la masificación del gas en todas estas regiones. Primero, el Frente Amplio no está planteando no minería o cero minería. En ningún momento nadie ha dicho eso ni está en nuestro plan de gobierno. Pero los grandes proyectos mineros no hay un proceso para sacarlos adelante. No, los proyectos mineros que están en curso, como las bambas, por ejemplo, tendrán que continuar respetando las reglas de juego. ¿Qué hace diferente a las bambas de Conga? En las bambas también han muerto personas. ¿Por qué las bambas sí podrían salir adelante y Conga no? Múltiples razones. La gente de la zona se opone. En la última encuesta ya están a favor 60 y tantos por ciento. A ver, y se opone no porque sean todos antimineros ni todos sean enemigos de la inversión, como se los ha calificado muchas veces. Entonces, me parece que es legítima su preocupación y su oposición, considerando que se trata de una empresa que tiene antecedentes previos en Cajamarca de vulneración de derechos, de contaminación, de no diálogo con las comunidades, que ciertamente podrán superar, pero que han dejado huella. La gente no confía. No importa que hayan cumplido con todas las reglas y todos los requisitos. La gente no confía. Es que tampoco han cumplido con todas las reglas y los requisitos. Mira, nuestro balance es que en ese momento no hay condiciones. Que esos proyectos, por lo menos estos dos, caso de Conga y caso de Tía María, no van. Que quede absolutamente claro. Para nosotros del Frente Amplio, la libertad de expresión, la libertad de prensa es fundamental y la vamos a respetar y la vamos a garantizar. Y vamos a garantizar la pluralidad. Pero digamos que quede claro que nuestro objetivo y el principio que nos anima es la plena defensa de la libertad de expresión, de la pluralidad de medios para hacer oír las distintas voces que hay en nuestro país. Mira, para mí lo más importante en este caso particular cuando hablamos de adopciones es garantizar que los niños o niñas adoptados reciban las condiciones materiales básicas y sobre todo el afecto, el cariño que necesitan. Eso es, o sea, por ahí debemos partir. Si eso se lo puede dar una pareja homosexual, yo no veo ningún problema. O sea, no se trata de hacerlo como sea, no. Tiene que haber muchísimo cuidado en esto. Pero nuestro principio es no discriminar a nadie. Si realmente creemos que somos iguales, entonces asumámoslo así.